El Córdoba Patrimonio de la Humanidad deberá esperar una semana más para debutar esta temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Este viernes, por resolución del juez de competición de la Real Federación Española de Fútbol, el encuentro que iba a medir al equipo califal con el Real Betis Fuxal queda aplazado. Este partido estaba fijado para el próximo sábado a las seis y media de la tarde en el pabellón de Amate, en la capital andaluza. Sin embargo, varios positivos en COVID esta semana en el cuadro bético han motivado el aplazamiento del encuentro. Esperar hasta el viernes por la mañana, 36 horas antes prácticamente de jugar, donde acabamos de entrenar y terminar de preparar de última el partido, bueno, pues nada, es lo que toco una vez más. A falta de confirmación oficial del nuevo horario de este primer partido de Liga para el club que preside José García Román, el Córdoba Patrimonio ya piensa en el próximo objetivo, en el segundo partido del calendario. Un encuentro fijado para el próximo fin de semana ante el pescado Rubén Burela, equipo del ex cordobesista Daniel Jackson.